Hola, soy Jero Cronengold, Master Coach, y el día de hoy tengo el placer de presentarte una entrevista reciente que hice con Andrés Córdoba, un curandero tradicional que trabaja con el ayahuasca, también conocido como yajé. Andrés es uno de los curanderos más conocidos y de mayor renombre por el trabajo que hace no solo espiritual y con esta parte chamánica, sino socialmente a nivel mundial. Y el día de hoy nos va a platicar qué es el yajé y cómo funciona y cómo lo usa y lo está usando para trabajar no solo para curar enfermos, para ayudar a gente que tiene diferentes problemas sociales, psicológicos, traumas mentales, sino cómo socialmente está impactando en todo el mundo actual. Personalmente, yo te comparto ahorita que yo hablo mucho en mis talleres acerca del condicionamiento mental y cómo cuando uno va creciendo la mente se va encapsulando y se va configurando con todos los límites y bloqueos que la sociedad va imponiendo. El ayahuasca, o yajé, es una planta que es reconocida no solo porque abre los ojos y causa un grado de alucinaciones que te meten en lo más profundo de ti mismo, sino porque también rompe con todo ese condicionamiento mental y te permite ver quién eres más allá de lo que la sociedad te ha dicho. Así que nos vemos del otro lado con el maestro Andrés Córdoba. ¡Jero! ¡Vamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los que nos están viendo. Tengo el placer de presentarles el día de hoy a Andrés Córdoba. Uno de los, ahora sí que nombró de diferentes formas, taita, chamán, facilitador, curandero, guía espiritual, que es de mayor renombre dentro de América y hacia donde he escuchado, dentro del mundo, que nos va a platicar el día de hoy sobre el trabajo que se hace con las plantas sagradas. Entonces, Andrés, ahora sí, dejando esta presentación a un lado, me gustaría que me platiques un poquito más de quién eres y qué es lo que haces. Bueno, para todos ustedes, muy amables. Muchas gracias también por la invitación a vos, Jero, por darme la oportunidad de poder compartir acá con toda la familia del mundo sobre lo que es el camino espiritual. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Córdoba Delgado, soy colombiano, vivo en la ciudad de Cali, pero nací en Pasto Nariño, al sur de Colombia, frontera con el Ecuador y frontera con el nacimiento del Piedemonte Amazónico en el estado del Putumayo. Bueno, me considero médico tradicional yajecero, a pesar de que, pues bueno, siempre se le da como diferentes términos o nombres, facilitador, pues que para mí facilitador es una cosa, chamán es otra cosa, taita es otra cosa. Yo me considero solamente como un yajecero, un médico tradicional yajecero, en el cual hago ceremonias de yaje, más o menos estoy haciendo ceremonias, realizando mis ceremonias hace como unos 12 años, haciendo, claro que mi camino lleva mucho más con el aprendizaje, pero yo ya siento mis ceremonias en mi propia cuenta, llevo unos 12 años. También soy músico, me conocieron más primeramente por hacer música de yaje, ahora pues le llaman que para mí es otra cosa música de medicina, para mí es otra cosa música de yaje. Entonces, me conocieron primeramente por eso, pero entonces, bueno, sí, hago música de yaje, hago ceremonias de yaje y también tengo una fundación que se llama la Fundación Tamacona aquí en Colombia, donde funciona en Cali y en Medellín, donde hago recuperación de drogadictos y delincuentes juveniles con la planta sagrada de yaje en los barrios vulnerables, bueno, los barrios de alta peligrosidad o, bueno, donde hay comunidades de guerra, tanto en Cali como en Medellín. Entonces, es lo que hago, y bueno, y hago gestión social y hago proyectos de desarrollo humanitario para estas comunidades. Wow, eso es muchísimo, muchísima responsabilidad y muchísimo trabajo al mismo tiempo. Sí, sí. Antes de meternos más a hablar sobre el tema de yaje, me gustaría que me compartieras un poquito cómo es que tú te entrenaste o cómo fue tu camino, o sea, más la parte personal, dentro de que tú entraras en el mundo de la medicina y tú te entrenaras para empezar a guiar y curar a la gente. Bueno, pues, ya es, bueno, es un camino de hace muchos años, en donde comencé fue con el pueblo Cofán, en el Bajo Putumayo, en el estado del Putumayo, aquí en Colombia, donde nace la Amazonía o el pie de monte amazónico, y bueno, el Putumayo se divide en alto, medio y bajo, ¿sí? Y yo estaba en el Bajo Putumayo, donde es clima selvático, en el Valle del Guamués, en el Cabildo Bocana de Luzón, con el pueblo Cofán. Y bueno, por ahí fueron mis primeros pasos con muchos abuelos, con muchas taiticas, pues que ya, en cierta forma, han trascendido, están en otra dimensión, están en su gloria, en los cuales tuve la oportunidad y el privilegio pues de aprender con ellos, o sea, haciéndole mención al abuelito Alejandro Salazar, claro que no era el apellido original de él, era un nombre impuesto, un apellido impuesto por cuando él fue esclavo, él murió de 118 años. Entonces, también con el finadito Taita Víctor Quenamá, con el finadito Taita Sahel, bueno, con el finadito Alejandro, con el finadito Taita Alonso, también por ahí también estuve aprendiéndolo, pues acompañando también en el proceso con Taita Tulio, y bueno, con mucha gente del pueblo Cofán. Fui adoptado por este pueblo, llegué a ser parte, como digamos, de la junta directiva, bueno, de la parte política, de los líderes políticos dentro de esta comunidad, y ya después con el tiempo, para resumirlo, me alejé del pueblo Cofán, o sea, dándoles el agradecimiento como una etapa que ya había cumplido de mi vida y empecé a rescatar mis propias raíces y mi propio ancestro con el pueblo, con el pueblo Inga, que es de donde viene mi ancestro. Entonces, recorridos que empecé con el pueblo Cofán, luego fue con el pueblo Siona, después con el pueblo Inga, con el pueblo Kamsá, y bueno, ya íbamos en este proceso, aprendiendo todavía. Totalmente, guau. ¿Cómo fue en tu experiencia un poquito el entrenamiento en sí? ¿Qué es lo que tú crees que se necesita para que una persona pueda ser apta para guiar un proceso, una ceremonia de Yajero? Pues mira, Jero, involucra muchas cosas en cuanto a la parte tanto espiritual, obviamente, en cuanto a una disposición emocional, ¿sí? Y ante todo, como digamos, si podemos hablarlo, si se le podría llamar entre comillas algo psicológico, es tener mucha honestidad con uno mismo. Así como se aprende a tomar, ya que a ir conociendo las borracheras, las chumas, las pintas, las visiones, el trance, lo que vos le quieras llamar, cuando uno empieza a querer cómo aprender de esta ciencia, los abuelos mismos lo que primero le exigen es tener un principio ético, un código ético con uno mismo, ser honesto, ¿sí? Ser muy honesto con uno, el cual hay que aprender a tener, como digamos, el respeto por la planta sagrada, por la sagrada ceremonia como tal, como es el ritual como tal, y en donde pues sencillamente, obviamente, o sea, se le exige mucha dedicación, o sea, una práctica que tiene ser fuerte tanto en la ceremonia como en las demás áreas de su vida, ¿sí? No puedo ser aquí en la casa uno, en la calle otro, en el trabajo otro, en el bus otro, en el coche otro, en la discoteca otro, no. Nos exigen ser uno solo ante cualquier parte. ¿Para qué? Para poder mantener ese código y ese principio ético con uno mismo. Hay que ser, como digamos, en la honestidad, para que cuando vayamos a dar ese servicio a la demás gente, también de igual manera, si yo en algún momento soy impotente ante algo, decir, no, no puedo hacerlo, porque no te permites a otro taita, o de un abuelo, o de una abuela, porque de pronto estoy impedido de hacerlo. Entonces esa honestidad es muy básica, por lo menos para mí, dentro de lo que fue mi proceso de formación para poder dar estas ceremonias. Bien, sí, además, digo, Juan, la experiencia que he tenido es una planta que si uno no está en ese proceso y no se abre y no es honesto, la planta te lo pone en la cara, ¿no? Y eso te demuestra quién es lo que eres y lo que no estás. Exactamente, es un espejo con uno mismo, ¿sí? Entonces por eso siempre le digo a la gente, bueno, a las personas que toman conmigo, bueno, a las escuelas de discipulado que de pronto forman varias partes, ¿sí? O sea, aprendamos primero a mirarnos en el viaje con nosotros mismos. ¿Quién soy yo como persona? ¿Quién soy yo como hijo? ¿Quién soy yo como padre? ¿Quién soy yo como pareja? ¿Quién soy yo ante mi comunidad, ante mi casa, mi familia? Bueno, el barrio, el planeta. Y ahí, ¿cómo estoy en mi área sexual, en mi área espiritual, en mi área energética, en mi área como ser humano emocional? ¿Cómo me siento? Si de pronto hay cosas que hay que resolver, entonces aprenda a resolverlas. Médico, cúrate primero a ti mismo para que de pronto algún día puedas dar ese servicio a los demás. Claro. Y ya tomando que ya estamos entrando más en todo el tema del viaje, ¿sí? ¿Qué es, para todos los que no lo conocen, el yagé y el ayahuasca? Y también un poco cuál es la diferencia entre lo que se le llama yagé y lo que se le llama ayahuasca. Bueno, en sí, bueno, vamos por partes. El yagé para nosotros. A ver, para mí el yagé es una planta sagrada dentro de la mitología nativa de los fuegos amazónicos. El yagé es un cabello de la corona de Dios que lo dejó sembrado aquí en la tierra para que nosotros pudiéramos descubrir los grandes misterios del cielo. Pero esos misterios del cielo están aquí. O sea, como es arriba, es abajo. La salida está hacia adentro. Entonces, ese gran universo que hay en mí, o sea, ese cielo. Entonces, es una planta sagrada donde primero te fortalece la salud integral de cuerpo, mente, espíritu. Si tú tienes alguna dolencia o padecimiento físico o orgánico, el yagé es una planta sagrada que te va a servir. Si de pronto hay problemas de orden psicológico, emocional, crisis existencial, depresión, estrés, bueno, lo que quiera, el yagé te va a servir como una terapia para ti mismo. Si de pronto necesitas fortalecer tu parte, tu área espiritual para tu oración, tu meditación, para tus prácticas espirituales, ya sea que las relaciones con el yoga, el reiki, el tai chi, la meditación, bueno, etcétera, tantas cantidades de prácticas espirituales que hay, el yagé también te va a servir. O sea, es una planta que es muy incluyente, no es excluyente, o sea, se puede participar, se puede, como digamos, utilizar como herramienta para otras prácticas espirituales, pero también el mismo yagé te va a servir como una ciencia que tú también la puedes aprender por aparte para descubrir sus misterios de qué es lo que se trata el yagé como tal. Entonces, en eso yo me dedico. ¿Cuál es la diferencia entre yagé y ayahuasca? De pronto no es que haya una diferencia, sino que sencillamente es una cuestión de términos. El ayahuasca más que todo se dio a conocer a nivel mundial porque, bueno, fueron las familias del Perú los que los empezaron como a extenderlo a otras partes fuera de su territorio y pues se lo conocen normalmente ya como ayahuasca, ¿sí? Pero es igual para nosotros el yagé o sino también ambihuasca, ¿sí? Entonces depende el dialecto, el idioma o la etnia de cada pueblo levantando su nombre. Entonces hay unos que le llaman carí, otros viají, otros pildé, ambihuasca, ayahuasca, yagé. De pronto en la religión del daime en Brasil, pues bueno, daime, ¿sí? Entonces hay diferentes nombres según la etnia, según su propio idioma, ¿no? Entonces es por eso. De pronto, ¿cuáles serán ya las dinámicas? Que sí, obviamente que entre cada pueblo va a haber sus propias dinámicas. El ayahuasca en el Perú, digamos las ceremonias en algunos pueblos de allá, es muy diferente a como hacemos el ritual de yagé acá en Colombia. Entonces dentro de la dinámica, dentro de la autonomía que cada cultura tiene, pues obviamente van a ver sus diferencias. Pero la planta como tal es una zona. Claro. Ok, ok. Entonces al final es más la terminología que cada... Es más la terminología de dinámicas, como se las hace, se las aplica. Muy bien. Y ahora sí me gustaría ya meternos un poquito más dentro de qué es lo que pasa cuando uno toma el ayahuasca o el yagé y cómo es lo que va pasando dentro de la ceremonia y un poquito cómo sería la ceremonia para que la persona pueda tener toda su experiencia interna y de este desarrollo espiritual, psicológico, mental. Ahora sí, pláticame bien. Bueno, cada taita, cada persona, cada ador, digamoslo así, o cada abuelo, tiene de pronto sus propias dinámicas, ¿no? ¿Cómo la desarrollan? A ver, de pronto dentro de la forma, de la dinámica como yo la hago, o sea, es también rescato la parte tradicional de la cultura tanto del pueblo Copán como también del pueblo inga, pero también la contextualizo con algo también ante las necesidades de la gente de la ciudad, ¿sí? Porque, pues, bueno, mi proyecto o mi proceso de desarrollo con el yagé es sobre todo en las partes urbanas. Entonces, ¿qué? También tengo que conocer, hay veces, cuáles son los flagelos y padecimientos de la ciudad, de los habitantes más bien de la ciudad, para poder mirar cómo combinar lo tradicional con lo citadino, digámoslo así, o con lo urbano, para poder hacer una bonita comunión y que todo sea favorable para la persona que lo va a tomar, en este caso la persona de la ciudad, que es donde yo me desempeño. ¿Qué es lo que yo les pido siempre? Bueno, que por favor que vayan con una intención. Más que con una dieta física, más que tres días sin comer, sin ver televisión, sin... Bueno, para mí más la dieta es mental. Que traten por lo menos un día o dos días antes de tratar de hacer meditación, de hacer oración, de poner en claro a qué es lo que va a venir a tomar yagé, cuál es su objetivo, por qué voy a tomar yagé, para qué voy a tomar yagé, antes de la ceremonia. ¿Sí? Entonces, ya de ahí, cuando se llega a la ceremonia como tal, pues bueno, las dinámicas es sencilla. Primero se hacen dos horas de silencio. Se pide a las personas que por favor que hagamos un silencio, pero sí que podamos dialogar internamente con nosotros mismos, que estemos como en ese contacto consciente con nosotros mismos, en ese diálogo interno durante unas dos horas. ¿Sí? ¿Para qué? Para no distraernos en una charla con la otra persona, ya sea la pareja o el amigo o la amiga, no, sino que todo el mundo esté concentrado en lo suyo, acordándonos a qué es lo que venimos a esta ceremonia. Después de las dos horas, pues ya sencillamente, bueno, si la persona quiere estar sentada, hay algunos que quieren estar acostados, hay otros que se quieren nacer al lado de un arbolito. Para mí no es indispensable que tengamos que estar haciéndole en círculo al lado del abuelo fuego, porque para mí el abuelo fuego no es tradición mía, eso es más allá del Perú y de otras prácticas espirituales antes que de la parte de ya que sea. Entonces, sencillamente, bueno, cada quien que pueda tener su propio espacio de intimidad donde puedan estar concentrados consigo mismos. Entonces, así mismo la borrachera, la chuma va llegando. Va llegando y hay veces que, pues bueno, la chuma llega primero purificando el cuerpo orgánico. Entonces, pues, no es tal que nos dejan cañar, ir al daño de estómago. Entonces, ¿por qué? Porque está empezando a purificar todo el cuerpo orgánico. Está empezando a sanar. Entonces, cuando aliviamos, aliviamos, no es solamente la parte líquida que es lo que yo le digo mucho a la gente. No, no, o sea, no sintamos de que solamente de que estamos expulsando hay que hay algo que no nos sirve en el organismo y que lo estamos botando. No, eso también es energético. Ahí también se están sanando dolores, traumas, fracturas emocionales, incluso dolores inconscientes que de pronto, obviamente, como dicen, no lo tenemos consciente, es subconsciente o inconsciente y están saliendo por medio de esa línea. ¿Sí? Entonces, ya cuando va llegando, vamos purificando ese cuerpo orgánico. Así mismo también nuestro cerebro, nuestros hemisferios se van conectando, ¿sí? En el hipotálamo, en el cuerpo calloso, en la glándula pineal. ¿En dónde qué? Esos negros transmisores van conectando los hemisferios. ¿Para qué? Para limpiar, hacer también la purga mental. ¿Para qué? Para empezar a pensar bonito. Entonces, así mismo, de esa forma, también el espíritu se empieza a fortalecer. Cuerpo, mente y espíritu para que se vuelvan uno solo. Y entonces ya viene la gran pinta, la chuma, las visiones, los colores, las formas geométricas. Bueno, nos llegan diferentes imágenes, recuerdos que de pronto estábamos por otros lados, en otras épocas, otras historias. O de pronto recuerdos de nuestra niñez, que hay veces que son agradables, otras veces no son agradables. ¿Pero qué es? Porque lo necesitamos. El viaje sabe por qué lo muestra. Necesitamos de pronto sanar con nuestro niño interior o con nuestro ser interior. Entonces, si hay que llorar, pues se llora. Y entonces la dinámica estaba pasando así. Ya después, cuando ya llega la visión, a mí ya me da por hacer los cantos, los sícaros, los rezos, las invocaciones, pidiendo permiso a la madre tierra, al gran espíritu. Pidiéndoles las bendiciones a todos los abuelos, los taitas que están presentes y como los que están en otro plano, en el plano encantado, para que nos bendigan, nos manden su fuerza. Y después, bueno, va saliendo, después las personas que quieran seguir tomando la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, etcétera, alcance la voluntad. Entonces, vamos a hacer la misma, entre todos nosotros vamos dándole como la dinámica de la misma ceremonia, el mismo ritual. O sea, el ritual no lo hago yo solo. Lo que yo le digo a las personas es que entre todos deberemos colaborar. Sí, que si vemos al compañerito que está como un poquito mal, estábamos en un proceso un poquito complejo, pues mandémosle un bonito pensamiento. Como también se le puede ayudar con un vasito con agua o ayudarlo a llevar al baño, entonces también un bonito pensamiento, una palabra de alegría, un abracito. Entonces, entre todos vamos haciendo esa ceremonia, ¿sí? Y entre todos las vamos sacando adelante porque vamos sentando como en una espiral, una espiral, una espiral, donde todos vamos a llegar a un gran punto, que es la paz interior. Y entonces así transcurre la noche y al otro día se hacen las sanaciones, las curaciones, socializamos, desayunamos, compartimos y de ahí sí a practicar la verdadera ceremonia. Después de la ceremonia, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en la calle, ahí es donde está la gran ceremonia de la vida. No, totalmente. Y es cuando dices, ok, ya entré en contacto con todo este mundo espiritual, con toda esta parte interna mía, pero ahora regreso al día a día, ¿cómo lo voy a integrar, no? Para que realmente sea mucho más que toda esta ceremonia, sino que realmente deje algo para después, en el día a día. Exactamente. Dentro de la misma ceremonia, he escuchado, no sé si igual es algo que va cambiando en su término de región a región, pero que se trabaja, se puede trabajar de repente en una parte que es como una parte, lo que algunos llaman el reino de la serpiente, el del jaguar y del águila, que yo lo entiendo como el reino que está por debajo del humano, el que está como en nuestro nivel de conciencia y ya el que va mucho más arriba y conecta con una parte que inclusive parece inexplicable, o cuando te conecta con el espíritu. ¿Cómo es que funciona todo esto y qué es lo que nos muestra cada uno de estas etapas o niveles o reyes? Bueno, primero que todo, o sea, a medida que, pues bueno, vamos empezando a hacer un proceso de purificación con el jagé, el jagé va empezando a mostrar sus misterios, ¿sí? Por eso el jagé es una ciencia oculta. Entonces, dentro de esa misma ciencia oculta, pues que toca tener la buena voluntad, como decía, un principio de tomar con dedicación y pues bueno, ir descubriendo, digamos, todo ese potencial que el mismo jagé le va dando a medida que también uno se va preparando para recibir todo este potencial de misterio, digamoslo así. Entonces, claro, hay veces que muestran tanto cosas del reino mineral como del reino vegetal como también del reino animal y principalmente comienza con el reino animal, ¿sí? Para nosotros, bueno, para mí, dentro de mi concepto personal, porque no quiero involucrar a nadie, pues para mí el ser humano es una raza inferior, ¿sí me entiendes? Estamos en la última etapa, estamos aprendiendo, por encima de nosotros está el reino animal que tiene un grado de sensibilidad más que nosotros, por encima del reino animal está el reino vegetal que tiene dos grados de sensibilidad más que nosotros y por encima del reino vegetal está el reino mineral que, o sea, tiene tres grados más de sensibilidad porque el planeta Tierra es una roca, el magma dentro es una roca. Entonces, cuando aprendemos de todos estos reinos, empezamos primero con el reino animal. Después de que hemos empezado a enfrentarnos con nosotros mismos, como hijos, como padres, lo que hablaba anteriormente, cuando hemos empezado a purificar todos esos procesos, los mismos reinos empiezan a llegar, a mostrar sus misterios. Entonces, claro, estamos como le llaman, para nosotros somos los, o sea, hablamos sobre los mujanos o los animales de poder, hay otra parte que le llaman los nahual, ¿sí? Entonces, el jaguar es uno de los principales como animal de tierra, como guardián de territorio, ¿sí? Porque su color, sus manchas tienen su significado, sus barbas tienen su significado, los huesos, el aceite, los colmillos tienen un significado. Igualmente, el águila, ¿sí? El águila que es, digamos, como un ave mensajera del cielo, ¿sí? Y igualmente la serpiente, como de la parte de la Tierra, como también de la parte del Infra, ¿sí? Entonces, cuando vamos empezando a descubrir, obviamente, son cosas que, pues bueno, aquí queda muy cortico, que haría muy corto el tiempo, pues como para poder dimensionar todo eso. Entonces, sería por eso mejor hacerle la invitación a la gente que tome, entonces, que haga una ceremonia para que podamos entender más o menos de qué es lo que estamos tratando de dimensionar con la ciencia de lo que es de nuestra sagrada planta. Exactamente. Además, bueno, también por esta parte de experiencia, creo que hay una gran parte en la que, por más que se explique, simplemente llega un punto en el que, inclusive, a un nivel cognitivo, no como percibir a través de sentidos que en el día a día no tenemos. Entonces, ponerlo en palabras es algo sumamente complicado. Casi que imposible, por decir. Pero bueno, se hace el intento, lo más importante. Claro. Pues sí, a mí me gustaría preguntarte un par de cosas más. Una es, ¿cuál sientes que es la importancia y el impacto que está teniendo en la sociedad que esta medicina sagrada que, hasta cierto punto, dentro de las tribus se lleva usando durante miles de años, está teniendo dentro de la sociedad que, pues, una parte ya más global está empezando a dispersarse y está empezando a crear como también este despertar hasta cierto punto. ¿Cuál es el impacto que tú crees que está teniendo sobre la sociedad y el mundo que se está empezando a retomar esta práctica? Sí. Sea como sea, dentro de los mismos conjuros y los mismos designios, estaba escrito dentro del, digamos, del gran libro de la vida, de que sencillamente el yagé iba a salir al mundo. Bueno, eso ya estaba predestinado, digámoslo así, ¿si me entiendes? O sea, eso ya estaba desde hace mucho tiempo, se decía que el yagé se iba a esconder, y así pues se escondió, porque la mano evangelizadora, cuando llegaron a los territorios nativos, pues siempre, bueno, todos ya sabemos cómo es la historia, como fue con la conquista de la corona española y con la evangelización, tanto de capuchinos, filipenses, todo lo que fueron los misioneros jesuitas, todo lo que hicieron en los territorios nativos fue bastante devastador, entonces en esos tiempos la planta sagrada se escondió. Muchos abuelos también escondieron su ciencia y qué tal, ¿por qué? Porque pues había un cierto riesgo por el proceso de que fuera más satanizada de lo que ya estaba, incluso que hasta ahorita lo puede estar, ¿sí? Entonces en esa parte, bueno, con los tiempos los designios volvió a aparecer, digamos, dentro de lo que ha sido en las partes urbanas, y dentro de lo que ya más parte urbana, lo que ha sido a nivel global, internacional, a nivel mundial, o sea, me ha parecido que tiene un impacto positivo, ¿sí? A pesar que también hay sus riesgos, han habido sus riesgos, porque también se ha presentado la cuestión de la comercialización, de que hay muchos que lo han vuelto a negocio, de que hay otros que lo miran solamente con un interés de lucro personal, donde otros lo miran solamente como un proceso para ensalzar más su ego, que otra cosa, ¿sí? Pero independientemente de eso, miremos lo positivo, ¿sí? Independientemente, o sea, ¿qué es lo que miro? Que el impacto era necesario que se hiciera, el encuentro era necesario que se hiciera, ¿por qué? Porque digamos dentro de las grandes ciudades, dentro de estas grandes metrópolis, o sea, cada vez estamos acabando más con las reservas naturales, ¿sí? Con lo que es con las selvas vírgenes, entonces era necesario que por lo menos se hiciera conocer una planta sagrada a la gente de la ciudad, diciéndole, miren, es que allá en las selvas que se da esta planta, se da este bejuco y se dan estas hojas, o se dan estas medicinas, es para el beneficio de la misma humanidad. Si nos sabemos utilizar de una forma respetuosa, ceremonial, coherente, el beneficio de la humanidad, es mucho la favorabilidad que nosotros vamos a tener y es mucho el impacto positivo que vamos a lograr. Entonces, ha sido un proceso leto, como le digamos, hemos tenido que ir purificando poco a poco, como digamos, de pronto esos tipos de riesgos, esas cosas de pronto como cositas que son como negativas, la hemos estado puliendo, pero en el proceso, en el desarrollo integral de lo que nosotros queremos hacer en las comunidades, tanto urbanas, como de pronto puede ser tanto de Colombia como en cualquier parte del mundo, de que las personas empiezan a entender de que en este encuentro entre lo nativo y lo urbano, o sea, hay una gran conexión espiritual y que tenemos que hacer un solo tejido, que en ese gran tejido nosotros podemos ser muy beneficiados, de volver a tener una cultura, una identidad milenaria, volver a rescatar, como digamos, no solamente la planta sagrada, sino todo lo que es una tradición que encierra a esta planta. Es como le digo a la gente, el becuco del yagé, la enredadera, la liana, con la chagropanga, que es la hoja, la que da la visión, la pinta, no solamente la miremos como la parte que nos hace ver colores y formas geométricas y cosas bonitas y nos hace sentir en esa parte de ese amor, sino que hay algo más también. Esta planta sagrada, este becuco, viene también con cultura, viene con historias, con caciques, con mitos, con leyendas, con guerreros, con comidas trípicas, típicas, con artesanías, con danzas. Entonces es mucho lo que podemos nosotros rescatar dentro de ese impacto que tengamos con la ciudad si empezamos otra vez a formalizar o a tener una identidad cultural. Entonces, para hacer un pequeño paréntesis, eso es lo que yo hago con los barrios, con los muchachos, no es solamente darles ya que, por lo menos con los proyectos de orden social que yo hago en los barrios, es a los muchachos enseñarles a hacer artesanía, que hagan artesanía, que rescaten un arte nativo, aprenden también danzas nativas, danzas curativas, están aprendiendo a hacer medicina tradicional con varias plantas, hacen masajes de forma nativa, y estamos empezando a crear los jardines botánicos dentro de los mismos barrios de alta peligrosidad. Entonces mira todo lo que estamos encerrando cuando comenzamos tomando yagé. O sea, comenzamos con esa apertura o ese encuentro con el yagé, pero mira todas las cosas que podemos desarrollar a los lados. Entonces, ese impacto es supremamente positivo. Sí, claro, no, totalmente, totalmente de acuerdo. A mí lo que me gustaría, digo, si fuera por mí en serio me quedaría aquí cuatro horas haciendo preguntas, no solo para la gente que nos ve, sino porque es un tema que a mí me resulta increíblemente apasionante, interesante e importante, porque viene con muchas enseñanzas que muchas se han ido olvidando y muchas se tienen que retomar. Y por lo mismo yo te quiero preguntar, para la generación que ahorita está empezando como a tomar conciencia, que está quitando el tabú de las plantas sagradas que como decías hace un momento, durante muchos años se satanizaron y se, digo, desde que se asociaron con toda una parte antirreligiosa como que se les empezó a ver mal, ahora que otra vez como que la sociedad está empezando a abrazarlo y a aceptarlo y a redescubrirlo, ¿tú qué crees que es lo más importante para la generación que ahora viene que está empezando a tomar esto, que tiene que aprender al reencontrarse con esta parte ancestral suya y con la planta sagrada? Pues, ¿qué te cuento? A ver, ¿qué les digo a las personas que están comenzando? Nosotros sabemos que dentro de las grandes ciudades o dentro de las grandes comunidades urbanas, en estos sistemas de consumo y en estos sistemas capitalistas, bueno, como le queramos llamar, hay mucho juego de los sofismas de distracción, nosotros lo vemos muy claramente cuando estamos manejando el carro, cuando vamos en la calle, cuando estamos en el computador, cuando, bueno, en fin, estamos muy llenos de muchos sofismas de distracción, entonces, ante la espiritualidad, ante un camino espiritual, yo lo único que le digo a la gente, a la juventud o a los que están comenzando, es que no nos vayamos a meter esos sofismas de distracción en el camino espiritual. ¿Por qué? Porque es muy fácil levantar el ego dentro de este camino espiritual. ¿Sí? Es vacía o fácil. Entonces, el yagé, como digamos, es una planta sagrada, pero también tiene su ciencia opulta. Y antes de que nosotros pensamos y sintamos, el yagé ya sabe lo que vamos a pensar y lo que vamos a sentir. Acordémonos que es un cabello de la corona de Dios. Entonces, lo sabe todo. Entonces, hay veces que esos golpes nos los metemos, o esas, como digamos, esos tropiezos nosotros mismos nos los colocamos. A las personas que están comenzando, siempre les he dicho, a muchos que están en este camino y que están comenzando dentro de las escuelas de, bueno, dentro de este camino, este recorrido, les digo, por favor, vamos sin a pan. Tenemos toda la vida. Vamos sin a pan. No lo hagamos con la inmediatez que a veces el sistema tiene, que todo lo hagamos ya, que nos grademos ya, como si esto fuera una universidad con clase magistral de mil años, dos años de PhD, doctorado y maestría. No, esto no es así. Sencillamente, porque esto es una práctica. Entonces, vamos con la pan. Yo sé que es muy encantador el camino espiritual, es muy encantador, pero también acordémonos que tenemos una familia de sangre en la casa, donde también tenemos que ir a trabajar con ellos, ¿sí? A tener una misión con ellos, porque no podemos hablar que solamente la familia espiritual, que a popa, chamamita, mis hermanitos, que acá me quieren, que tocamos el tamborcito y hacemos el pagamento con la sembrar un arbolito y en la casa ni siquiera nos saludamos con nuestros viejos. Entonces, es ahí donde yo les digo, por favor, la espiritualidad es práctica. Hagamos coherencia en donde lo que estamos. A ver, sanemos lo que tengamos que sanar con nosotros mismos y con nuestros seres queridos, pero eso, y hagámoslo con calma. Si el yagé va llegando con todos sus misterios y lo va potencializando, le va dando o regalando esos dones o fortaleciendo esos dones, bienvenido sea, son una gran bendición. Entonces, por algo hay que ser que llegue, pero hagámoslo con calma. Y puedo llevar el tiempo que lleve, pero yo todavía me considero un aprendiz. Soy un aprendiz y lo digo, digamos, con todo el respeto que ante mi planta sagrada a mi yagé, que gracias a ella y a mi gran espíritu me han cambiado totalmente mi vida, pero entonces sigo siempre con esa actitud de que soy un aprendiz. Así que cada vez que voy a tomar mi planta sagrada, voy a tomar yagé o voy a hacer una ceremonia, siempre es como con el mismo respeto como cuando yo estaba iniciando. ¿Por qué? Porque esto, en este camino sencillamente de la espiritualidad, no hay que correr, no es el que primero llegue o no es el quien más sabe, sino el que cómo me siento yo conmigo mismo. ¿Sí? Conmigo mismo y desde ahí parte todo. Entonces a todas las juventudes las personas que están comenzando, hagámoslo con calma, tenemos toda la vida que sencillamente las bendiciones llegan y sencillamente hay muchas plantas, no solamente con el yagé, está el San Pedro, está el Bambil, está el Mambe, está el Peyote, está el Yoga, está el Reiki, o sea, ahorita gracias a Dios tenemos una diversidad de prácticas espirituales donde podemos coger herramientas de un lado y el otro y poder hacer un solo gran bloque, un solo gran fundamento y una gran raíz espiritual para poder nutrir nuestra estructura tanto mental, emocional, académica, corporal, lo que quiera y así mismo como espíritu seguir siendo como digamos una gran familia. Bueno, ya estamos por terminar, te agradezco muchísimo por esta media hora y por compartir todo esto aunque sea muy resumido en este poco tiempo. hacer una última pregunta espero que se pueda contestar porque igual va a ser un poco complicada la pregunta es tal cual si yo llego como alguien que no tiene idea de qué se trata todo esto y te preguntara qué me va a pasar si yo tomo Yajé y en una frase me tuvieras que explicar como un poco esto es lo que te va a pasar ¿cuál sería la respuesta que me darías ahí? No sé si estoy siendo claro. Esas son preguntas que muchas veces me las hacen ante muchas personas que van por primera vez o sea eso es lo típico pero obviamente pues me tomo más el tiempito con estas personas porque bueno aquí estamos en otro medio estamos con el tiempo limitado pero pues ¿qué te puede pasar? Si soy yo el que voy a darle Yajé lo único que le puedo decir es que va a estar muy feliz. Que vaya con él que va a estar muy feliz. Vale contar. Eso es todo. Me gusta, me gusta. Bueno Andrés ya para concluir por hoy para la gente que está interesada en conocer esto en contactar ¿hay alguna forma en la que te puedan contactar a ti o la gente con la que trabajas para ahora sí que acercarse más a esto o cómo pueden otras personas acercarse a la medicina? Bueno pues bueno si es conmigo pues me pueden escribir ahí al Facebook Andrés Córdoba y ahí dice paréntesis médico tradicional Yajécero y dice así bueno yo estoy como un poquito medio bruto con los sistemas entonces la verdad es que yo le digo es como que entonces si me buscan por el Facebook y no hay ningún problema me escriben al Mese y en alguna cosa me mandan la solicitud y no hay problema y sin embargo ahí en la página pues hay muchos yo también pues apoyo a otros abuelos otros taitas que también van a dar ceremonias ya sea aquí dentro de Colombia o en Estados Unidos o en México bueno Europa en fin entonces ahí con abuelitos entonces yo apoyo con la publicidad con los flyers pues para que la gente pueda enterarse de que no solamente toman conmigo sino que también hay otros abuelos que están también instruyendo y guiando a muchas personas en este en este mundo ceremonial ¿sí? y de ahí pues también es para que de igual manera la gente también aprenda a saber tomar con quienes que toman ¿sí? porque también tú sabes que nos encontramos en este camino que hay muchas personas que no tienen el escrúpulo y entonces es un riesgo para la gente que de pronto no conoce no sabe de pronto decir bueno ¿con quién voy a tomar? quiero tomar y de pronto lo que menos queremos es que la gente vaya a correr riesgo con personas que de pronto no tienen la preparación o que sencillamente están en otro en otro en otro cuento con su ego ¿sí me entiendes? entonces totalmente entonces lo que sí siempre hago es como apoyar a los abuelitos que tienen la tradición tienen la estructura cultural sí tradicional entonces bonito eso entonces me pueden escribir ahí no hay ningún no hay ningún rollo perfecto pues bueno Andrés espero que pronto nos estemos viendo por allá muchísimas gracias por este ratito y pues ya espero que en persona podamos compartir más en otro momento y ahora sí que eso es todo por hoy no a ti Jero muy amable muchas gracias también por todo de verdad para mí es una bendición y para mí es un gran agrado lo hago con mucho cariño lo hago con mucho amor el poder expresar de qué es lo que se trata mi planta sagrada y mi tradición lo que igualmente también mi fundación y pues bueno cuando quieras Jero cuando me necesites cuando necesitemos otra cita que si de pronto quedó ahí algo que de pronto necesites concluir o afianzar estoy aquí a tus órdenes mi hermano y ante todo bendiciones muchas gracias y espero algún día visitarnos por allá mi hermano un fuerte abrazo y chavito mi hermanito estamos en contacto muy bien gracias